Buenos días compañeros en estudio, buenos días televidentes, así es, estamos ubicados en las instalaciones de la Fuerza Nacional... Bueno, ahí estamos viendo a Quique que está pues en la Policía de Antimaras y Pandillas, porque se está dando pues la presentación, o se ha dado la presentación de personas capturadas en las últimas horas. ¿Por qué? Porque si los captura la Policía Nacional Antimaras y Pandillas están involucrados en delitos donde son requeridos para investigación, por ejemplo, portación ilegal de armas, portación ilegal de identificaciones a veces, es prohibido que usted ande una identificación que no sea suya, o también portación ilegal de drogas, no solamente armas, sino que drogas. Ahora Quique Vázquez nos va a dar este reporte completo de los últimos acontecimientos en la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Adelante Quique. Gracias compañeros en estudios, así es, estamos en las instalaciones de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, donde hace o en las últimas horas se ha hecho la detención de tres supuestos miembros activos de la estructura criminal MS-13. Dice, pero ya me acompaña el portavoz de esta institución, ¿dónde han sido capturados y de quiénes se trata? Buenos días Enrique, así es, continuando la operatividad de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas contra estas estructuras criminales, en las últimas horas han sido capturados tres miembros de la estructura criminal Lamara MS-13 en la colonia Villa Cristina de Comayabuela. Según información proporcionada por los miembros de Antimaras y Pandillas que participaron en esta captura, los detenidos responden a los nombres de José Vallejo Castillo, alias El Mono, Marlon Alexis Moncada Soto, de 25 años, alias Norlan El Viejo, y un menor infractor llamado en su mundo criminal como Donita. Estas personas han sido capturadas en la colonia Villa Cristina mediante una coordinación con el Ministerio Público. Los antecedentes de ellos, se informa que habían participado, algunos de ellos en asesinato. Así es, los especialistas de Mar y Pandillas nos informaron que tanto alias El Mono y Norlan El Viejo, estas personas son de alta peligrosidad y se les investiga de cometer varios homicidios en esa zona. Además, se informó que se dedican a realizar asaltos a autobuses de ese sector de la colonia Villa Cristina, sector 2 y sus alrededores. Los agentes también nos informaron que alias El Mono estuvo detenido por tres años en la cárcel de menores Renacer, que está ubicada en Támara, por cometer el delito de homicidio en perjuicio de un joven. Esta persona fue capturada cuando era menor de edad y solo estuvo detenido tres años, acusado por el delito de homicidio. ¿Al momento de la captura, qué se les ha decomisado? Al momento de la captura, a estos individuos se les decomisa un arma de fuego tipo 9 milímetros que está siendo investigada para ver si esta arma ha sido utilizada para cometer algún crimen en esos sectores. También tres pasamontañas, dinero en efectivo producto del cobro de la extorsión y tres teléfonos celulares que estos serán utilizados para amenazar a sus víctimas que si no les pagaban la extorsión, pues ellos pagarían con sus vidas. A lo que va de este 2020, ¿cuántas han sido las personas detenidas en la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas? Hasta el momento llevamos aproximadamente unas 105 personas que han sido detenidas en lo que va de este año. Con estas últimas tres capturas, pues la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas continúa realizando su trabajo y pedimos a la población que se comunique a través de la línea 143 o el 911 para realizar sus denuncias. Bueno, muchísimas gracias el portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas cuando se le ha dado la captura a tres supuestos miembros activos de la estructura criminal Mara MS-13. Los que podemos informar junto a mi compañero Alan Velásquez. Si no tienen consultas, volvemos a Estudios Centrales.